El amor mantiene ligado a los objetos. Cada uno en su luz, en su restricto o voluminoso modo de ser. El amor y solo el amor. Edifica paredes dobles, vigas maestras, traga luces, conductos y puertas. Sumando a la luz íntima del sol externo. Cuando hay amor, los objetos se tornan suaves. No hay aspereza en sus formas y frases. Como un gato, el cuerpo pasea entre aristas y no se hiere. Nada es hostil. Nada es obstáculo. Nada está perdido en el trajín de la casa. Es como si el cuerpo, más allá de las frutas y flores, aún inmóvil, creara aras.